En temas de fantasmas y temas sobrenaturales, habrá quien los crea y habrá quien los niega, pero de vez en cuando los más incrédulos tienen experiencias que los hacen dudar. El mundo de los muertos y el mundo de los vivos están unidos, y aunque nosotros no los podamos ver porque vibran en una frecuencia diferente a la de nosotros, el que no los veamos no quiere decir que no estén ahí. Algunos logran comunicarse con nosotros y otros solamente nos acompañan de una manera silenciosa, esperando que llegue el momento para volver a reencontrarse con nosotros. Nuestra leyenda de hoy trata justamente de eso, de un incrédulo que acabó creyendo en que haya algo más una vez que nos vamos de este mundo. Pero bueno, mis ángeles, a correr por las galletas y a ponerse las pijamas porque aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Marcos era un chico vivaz y alegre, siempre cantando y brincando por ahí. Sus padres se dedicaban a hacer lápidas y figuras para cementerios. Era un oficio que él aprendió muy bien. Era muy bueno en lo que hacía, pero no necesariamente era rico. Marcos trabajaba para vivir al igual que sus padres. Su abuela vivía con ellos y él por supuesto que la adoraba. Su abuela fue a vivir con ellos porque después de una caída se fracturó la cadera. Como su madre se preocupaba mucho por ella, pues acordaron que la abuela rentara su casa y se fuera a vivir con ellos. La abuela se ayudaba con un bastón para caminar, bastón que no era precisamente el que ella necesitaba. Sin embargo, la situación financiera de la familia no permitía comprarle el bastón adecuado en ese momento. Así que tenía un bastón bastante sencillo e inseguro con el que con frecuencia tenía accidentes. Así que Marcos decidió que el próximo trabajo que él hiciera sería exclusivamente para comprarle un bastón a su abuela. Marcos era muy hábil trabajando el mármol, nadie como él para ser ángeles y vírgenes. Un día un amigo doctor le dijo que había fallecido un niño y que sus padres querían un trabajo. Se le ofreció hacer un ángel para la tumba y la lápida y por supuesto que Marcos aceptó el trabajo. Tenía muy claro para qué iba a hacer ese dinero. Quedó de verse con los padres del niño en el cementerio para tomar medidas y que le dijeran dónde querían que quedara el ángel de la cripta del niño. Así que fue, se puso de acuerdo con los padres del niño, tomó sus medidas, tomó nota de cómo y dónde querían el ángel. Los padres del niño se fueron y él se quedó en lo suyo. Cuando terminó, después de guardar sus herramientas, al levantar la vista dispuesto a irse del cementerio, frente a la tumba del chiquillo, estaba un elegante mausoleo. Y ahí, recargado en la pared, vio un bastón de cuatro patas. Era un bastón de madera muy elegante, con un mango plateado adornado con un ave grabada. Las plumas del ave bajaban por el bastón hasta poco más de la mitad. Estaban talladas, como levantadas de la madera, con algo de color dorado. Era muy llamativo y hermoso, y estaba afuera de una tumba. Era justo lo que Marcos necesitaba para su abuela. Miró para todos lados y no había nadie ahí. Se sentó en la tumba del chiquillo sin quitar la vista del bastón. Estaba esperando a que alguien regresara por él. Pero nada, de manera que lo envolvió en su chamarra. Alguien debió olvidarlo, pensó. Y con la falta que le hace este bastón a mi abuela, con cuatro patas, imposible que se caiga. Sin embargo, se quedó pensativo. ¿Qué tal? Y la dueña del bastón estaba dentro del mausoleo. O, ¿qué tal si regresa y yo ya me lo llevé? Pensaba Marcos mientras observaba el bastón. Marcos era un buen muchacho y no tenía ninguna intención de perjudicar a nadie. Mucho menos a una anciana después de todo, él viendo a su abuela sabía lo necesario que era el bastón. Pero también era cierto que no había nadie allí. Que el bastón era bueno para su abuela. Y si no habían vuelto por él, pues seguramente podrían comprar otro. O tal vez Dios se había compadecido de él y se lo había puesto en su camino. Volvió a asomarse al mausoleo y vio que había un sillón sobre un tapete rojo. Al frente, un pequeño altar con algunas flores secas. No ha venido nadie por aquí en un buen tiempo, pensó Marcos. Tal vez se enterraron a alguien y a alguna anciana se le quedó el bastón. Mejor si espero un poco, por si vuelven por el bastón. De otra manera me sentiría como si me lo hubiera robado. Marcos esperó por mucho tiempo y nadie regresó. Como ya estaba cayendo el sol, decidió regresar a su casa. Como siempre su abuela ya le estaba esperando con la comida servida en la mesa. Se sentó a cenar y habló un poquito con su abuela. Le comentó de su trabajo, que le daba un poquito de pena por los padres del chiquillo. Le contó que había muerto el muchachito después de haber caído por una escalera de su casa. Y al parecer no se había podido hacer nada por él. Pero también le comentó que ganaría una muy buena cantidad por la lápida y el ángel. Así que por ese lado estaba feliz. Cuando terminó de cenar le dijo a su abuela. Casi me olvido, te he traído algo que sé que te va a servir. Sacó el bastón y se lo entregó a su abuela. Su abuela al verlo sonrió feliz. Era justo lo que ella necesitaba. Así que lo abrazó y lo besó mientras le agradecía su regalo, que era sin duda muy hermoso. Con el paso de los días, Marco terminó el ángel y lo llevó al cementerio. Los padres del chiquillo quedaron muy complacidos, ya que Marcos trabajaba como nadie el mármol. Marcos tenía la duda de si el bastón lo habían dejado ellos. Así que preguntó si ellos tenían alguna abuelita en casa que hubiera olvidado un bastón. porque él le encontró uno justo frente a la tumba de su hijo. El padre del chiquillo le dijo que no, pero que la tumba frente a la de su hijo era de doña Clementina, una mujer que tenía muchísimo dinero y que era triste que su tumba estuviera tan abandonada. Le contó que sus dos sobrinos se habían heredado todo su dinero porque ella jamás se había casado y ahora ni siquiera eran buenos para ir a limpiar su tumba. El padre del chiquillo se acercó a la puerta en la que había un cristal y le dijo a Marcos, mira, ven, ese que ves ahí era su sillón favorito y se lo trajeron aquí para que ella no lo extrañara. Y ves ese cuadro al fondo, es doña Clementina. El cuadro era el de una mujer vestida de negro, con un cuello con encajes y un canafeo. Estaba sentada justamente en ese sillón que estaba en el mausoleo. Una biblia, un frasco de perfume, un cepillo de metal con un espejo a juego. Y otras cosas estaban ahí adentro, cosas que parecía que eran personales de doña Clementina, que se podían apreciar perfectamente a través de los cristales. Tal vez eran cosas que en vida ella llegó a apreciar bastante. —¡Qué triste morir y que te olviden! —dijo el muchacho, mientras veía con tristeza el cuadro de doña Clementina. —¡Ni hablar, muchacho! Aquí terminaremos todos —le dijo el papá del chiquillo para el que hizo el ángel. Los padres del chiquillo le pagaron y Marcos regresó a su casa. Al llegar le contó a su abuela lo que le habían dicho de doña Clementina. Su abuela lo miró y le dijo, —Ese nombre me es familiar. Yo soñé con una Clementina hace unos días. —¡Qué curioso, ¿verdad? —dijo. Ella me decía justamente que se sentía olvidada, pero yo pues no la conocía y yo me preguntaba dentro de mi sueño, —Pues, ¿quién será esta señora? Pero después que desperté dije, —¡Ay, pero pues qué tonta! ¿Cómo voy a preguntar? —¿Quién será si estaba soñando y yo no la conozco? Marcos, como siempre, estaba muy divertido con las ocurrencias de su abuela. —Claro —pensó Marcos, me da por mi lado, y en realidad no le dio mucha importancia a lo que le dijo su abuela de su sueño. Días después recibió una llamada de una amistad del padre del chiquillo al que le hizo la lápida y el ángel. La mujer acababa de perder a su marido y quería que le hiciera la lápida. Quedaron de verse nuevamente en el cementerio. Le indicó en dónde estaba la tumba y una vez que hizo el trato y tomó las medidas antes de salir del cementerio, recordó que le dijeron que hacía mucho tiempo que nadie visitaba a doña Clementina. Así que pidió una cubeta y una escoba y fue y limpió el mausoleo de doña Clementina. No podía entrar dentro, así que únicamente se limitó a lo que pudo hacer por la parte de afuera. Dejó limpios los cristales y el pavimento. Y al terminar se acercó a la ventana y le dijo, —Ya le quedó doña Clementina. No la conocí, pero cada vez que yo venga, aunque sea una florecita, le voy a traer. Y así fue. Marcos le hizo incluso un pequeño florero de mármol que fijó al mausoleo por fuera. Y cada que iba al cementerio le llevaba algunas flores a doña Clementina que le dejaba en la parte de afuera. Así pasaron un par de años. Hasta que un día, dejando flores, lo abordó un hombre y le preguntó quién era y por qué llevaba flores a la tumba de su tía. —Discúlpeme, señor. —¿Hice ese ángel de allí? —le dijo señalando la tumba del chiquillo. —Y he hecho muchas lápidas en este cementerio. El padre del chiquillo de la tumba del ángel me contó que nadie venía a ver a doña Clementina. —Espero que no le moleste que yo venga y limpie de vez en cuando o le traiga algunas flores. —No, no, 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 al contrario —le dijo el hombre. —Yo lo que quería era agradecerte. —No vivo aquí. Hace poco me enteré de la muerte de mi tía. Mis primos que vivían con ella no me avisaron de su muerte y la verdad tengo recuerdos muy lindos de ella. Pensé que mis primos se ocupaban de la tumba y, pues no sé, me llamó mucho la atención verte aquí. Pregunté a uno de los que cuidaban el cementerio y me dijeron que mis primos no volvieron más y tú eras el que hacía esto simple y sencillamente porque querías hacerlo. Así que lo que hago es apreciar tu bondad. —Quiero agradecerte —le dijo sacando un billete de su cartera. A lo que Marcos de inmediato le dijo. —No, señor. No lo hago por dinero. Yo trabajo. No me va mal. Tal vez no soy millonario, pero pues hago lo suficiente que ocupo para comer y para mi vida. Lo hago porque si un día yo me llego a morir, pues no me gustaría que me dejaran esperando a que alguien viniera a hablar conmigo o a verme. —Es feo que se olvide de uno la familia. Y me dijo el padre del chiquillo que no tenía hijos. Cuando no hay hijos, uno cae en el olvido. Ya sabe. Así que, pues, yo no lo hago para que usted me dé dinero ni mucho menos. Yo lo hago de corazón. Mire, de este florero yo se lo hice y lo fijé en la pared para que no se le robaran. Cuando yo vengo por trabajo, nada me cuesta dejarle algunas gardenias. —Yo vi que le gustan las gardenias porque es lo que tiene ahí y lo que hay en el retrato. Y a mí nada me cuesta traerle algunas. —Gardenias —le dijo el hombre sonriendo. —¿Cómo sabes que le gustan las gardenias? Se asomó por la ventana y le señaló el cuadro de doña Clementina, en el que a su lado estaba un florero con gardenias. —No le digo que lo vi allá adentro, por eso le traigo las gardenias. —El hombre sonrió y le dijo, sin duda, qué observador eres. —Bueno, toma mi tarjeta. —Si ocupas algo alguna vez, por favor llámame. —He tratado de ver a mis primos para que me faciliten las llaves para poder entrar. Tengo entendido que se fueron a vivir a otro lugar. —Pero si de todos modos ya vienes, voy a tratar de darte la llave para que puedas entrar y al menos dejes las flores dentro y puedas platicar un ratito con mi tía. Creo que ella va a estar muy contenta de que te quedes con ella un ratito. —Después de todo, ella debe de estar muy agradecida donde quiera que esté, después de tantas molestias que te has tomado por alguien que no conoces. —No, no, no, no tiene que molestarse, ¿eh? Yo no necesito entrar. Dicen que los espíritus no ocupan puertas, así que de seguro cuando yo ando aquí, ella igual está sentada en alguna tumba y escucha mis tonterías. —Gracias de todos modos por la tarjeta, lo voy a tener en cuenta, señor. —Lo mismo le digo. Le dijo Marcos mientras sacaba su tarjeta. —Si necesita algún trabajo en piedra o el mármol, no duden en buscarme. No solo hago lápidas, hago todo tipo de imágenes, de fuentes, lo que usted necesita. Lo que es cantera y mármol, lo trabajo a la perfección. Así que quedo a sus órdenes. El hombre le extendió la mano y le dijo, soy Octavio Rulfo, muchísimas gracias, y yo soy Marcos García. Se dieron un fuerte apretón de manos y Octavio, el sobrino de doña Clementina, desapareció entre las tumbas. Marcos guardó la tarjeta y se olvidó, hasta que una noche escuchó que su abuela se levantó. El de inmediato se puso de pie, era tarde, seguro su abuela se sentía enferma y no escucharon sus padres que se levantó. Al salir de su habitación, miró que la luz de la cocina estaba encendida. Su abuela estaba sentada como ausente. —Abuela, ¿te sientes mal, abuela? —No, ella está bien —respondió su abuela. Marcos estaba confundido. —Abuela, ¿cómo que ella, dirás tú? Su abuela levantó la mirada y se le quedó mirando. —Octavio, hijo, Octavio, tienes que decirle que no fue un accidente. No fue un accidente. Dile a Octavio que no fue un accidente. Marcos quedó confundido. ¿De qué accidente hablaba su abuela? ¿Cuál Octavio? —Estás soñando, abuela, despierta. —Despierta, abuela, estás soñando. Le dijo Marcos, acercándose y arrodillándose a su lado. Mirándola a los ojos, mientras tomaba sus manos, le dijo nuevamente, —Abuela, estás soñando. —Despierta, abuelita. —Despierta, abuelita, soy Marcos. Su abuela en ese momento lo miró confusa. No entendía qué estaba haciendo en la cocina. —Hijo, ¿qué hago aquí? —No lo sé, abuela. Escuché tu bastón pasar por mi cuarto y pensé que te sentías mal o algo. —No, hijo, no, estoy bien. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Marcos le ayudó a ir de nuevo a su habitación. Tal vez su abuela comenzaba a ser senil, ya era mayor, y aunque no era muy vieja, ya con 75 años encima, pues no sería raro que comenzara a tener problemas. Así que pensó que tendrían que ir al médico si eso se repetía de nuevo, pero no le dio demasiada importancia. Pero al siguiente día, Marcos despertó porque se sentía observado. Era su abuela. Estaba parada frente a él. —¿Qué haces aquí, abuela? ¿Te sientes mal? —No, hijo. —No. —Tienes que buscar a Octavio. —Dile que no fue un accidente. —Dile que no fue un accidente. —Busca a Octavio. —Dame paz, hijo. —Dame paz. —Marcos se puso de pie, tomó por los hombros a su abuela y suavemente le dijo, —Abuela, despierta, estás soñando de nuevo. —Despierta, abuela. Su abuela se le quedó mirando y le dijo, —No soy tu abuela, soy Clementina. Tu abuela está durmiendo. Marcos en ese momento dio un salto hacia atrás. Sintió como un escalofrío le recorrió todo el cuerpo erizando su piel. La mirada de su abuela era penetrante, pero vacía. —No te asustes. No es mi intención asustarte. —Busca a Octavio. —Dile que no fue un accidente. Marcos no podía articular palabra. Se quedó mirando a su abuela espantado porque no dejaba de repetir. —Busca a Octavio. —Dile que no fue un accidente. —Busca a Octavio. Marco en ese momento se armó de valor y abrazó fuertemente a su abuela. —Despierta, por Dios, abuela. Estás soñando. Me estás asustando. Los padres de Marco estaban en la puerta sin entender qué era lo que estaba pasando. La abuela de Marco reaccionó en ese momento. —¿Qué pasa, hijo? ¿Qué estoy haciendo en tu habitación? —No lo sé, abuela. Creo que desonámbula. Tenemos que ir a ver al médico. —Vamos, te voy a ayudar a ir a tu habitación. La madre de Marcos, que también estaba asustada con la situación, le dijo que iría a tibiarle un poco de leche con miel para que pudiera dormir. En realidad, no solamente la abuela, también Marcos necesitaba conciliar nuevamente el sueño. Marcos se retiró a su habitación y se quedó muy pensativo. Recordó la tarjeta y al sacarla leyó el nombre del sobrino de doña Clementina, Octavio Rulfo. En ese momento, Marcos sintió miedo. No era un creyente ni de fantasmas ni de ningún tipo de existencia paranormal. Para él, una vez que una persona muere, murió, se acabó. No hay nada más después. —¿Pero su abuela? ¿Su abuela de dónde sacó el nombre de doña Clementina? O tal vez vería la tarjeta y, como ya estaba grande la señora, tal vez recordó el nombre. De cualquier manera, Marcos no entendía qué era lo que estaba pasando. Y como siempre, el temor a lo desconocido hace que sintamos terror al final. Casi no durmió esa noche. Dio vueltas en su cama y una y otra vez, sintiendo escalofrío cada vez que recordaba la mirada perdida de su abuela. Eran sus ojos, pero era una mirada vacía. No era la de su abuela. ¿Y de dónde sacó el nombre de doña Clementina? Recordó que le dijo en algún momento que ya había soñado a doña Clementina. ¿Pero cómo? Si su abuela jamás había ido a ese cementerio. ¿O será que él le había dicho su nombre tantas veces que se le quedó grabado a su abuela? En la mañana se levantó y fue directo al cementerio, porque tenía trabajo pendiente y pensó que de paso podría ir a llevarle gardenias a doña Clementina. El cuidador le dijo, Oiga, ustedes Marcos, ¿verdad? Sí, respondió el muchacho. Ah, mire, joven, le dejó don Octavio Rulfo este sobre. Muchas gracias, le dijo mientras se guardaba el sobre en el bolsillo del pantalón y se dirigió directo a la tumba de doña Clementina. Se sentó en la tumba del chiquillo para el que hizo la lápida y el ángel. En ese momento abrió el sobre. Era la llave para entrar al mausoleo. Y un cheque por una cantidad fuerte de dinero. Un cheque que tenía demasiados cerros. Se quedó mirando la cifra por un rato. Eso era más de lo que él ganaba tallando lápidas y figuras en cinco años. Sonrió y guardó el cheque. Después miró la llave y jugó con ella unos minutos entre sus dedos, dudando entre entrar o no al mausoleo. Se armó de valor y abrió la puerta lentamente. Un olor a rosas le sorprendió. Era como si se hubiera derramado un frasco de perfume. Igual su sobrino Octavio limpió y puso algún aromatizante. Deslizó sus dedos por los adornos y las cosas personales de Doña Clementine. Y después su mirada se quedó fija en el cuadro. Doña Clementine, muchas gracias por esto. Pienso que de alguna manera movió el corazón de su sobrino. Usted sabe mis necesidades. Porque aunque yo no la veo, pues seguro usted a mí sí me ve y sí me escucha. Han pasado cosas bien extrañas en mi casa con mi abuela. Y yo no entiendo por qué conoce su nombre y el de su sobrino. ¿Será que quiere decirme algo, Doña Clementina? Yo no creo en fantasmas. Para mí, si nos movimos, de verdad vamos al cielo si somos buenos, o al infierno si somos malos. Pero yo no creo que nos quedemos por aquí dándole sustos a los vivos, ¿eh? O por lo menos yo jamás he visto un fantasma. Se detuvo un poco repensando lo dicho y continuó mirando tímidamente el retrato de Doña Clementine. Y continuó, pero ni lo quiero ver, Doña Clementine. ¿Quién sabe si existan o no? Pero yo no quiero ver uno. Eso sí. Pero si usted quiere que yo haga algo por usted, pues deme una señal. Porque soy algo atarantado, no se crea que soy tan listo. Y no se crea que entiendo muchos de esos mensajes entre líneas ni las insinuaciones. Y como le digo, pues yo no creo mucho en ese asunto de los fantasmas. Cuando estaba en eso, miró detenidamente el cuadro de Doña Clementine. Ella estaba sentada en el sillón que estaba en el mausoleo. Era el mismo sillón, el mismo tapete. A un lado en el cuadro estaba la mesita con un florero con gardenias. Las manos de Doña Clementine estaban una sobre la otra, apoyadas en el mango del bastón. Era un bastón de madera con un mango plateado, adornado con una ave, de la que las plumas labradas en la madera bajaban por el bastón. Ese bastón, sin duda, Marcos lo conocía muy bien. Dio un paso atrás y tropezó con el sillón que lo obligó a quedar ahí, sentado frente al retrato de Doña Clementine. Se quedó inmóvil. Era el bastón que le llevó a su abuela. Pero, ¿cómo? El mausoleo estaba cerrado. Nadie había visitado en años a Doña Clementine. ¿Cómo era posible que el bastón estuviera fuera de la tumba? Se quedó congelado. No podía mover un solo músculo. Se quedó ahí por horas, sin lograr entender lo que estaba sucediendo. Cuando por fin se recuperó, le dijo a Doña Clementine. Perdóneme, Doña Clementine. El bastón me lo llevé yo, pero yo no me lo quería robar. Quiero dejar claro eso, Doña Clementine. El bastón me lo llevé porque lo necesitaba. Pero me quedé mucho rato esperando a que regresara alguien a recogerlo. Mi abuela es vieja. Se caía mucho con el bastón que tenía. Por eso me lo llevé. Pero si usted quiere, se lo traigo ahorita mismo. Ahora tengo esta llave y yo puedo entrar. De verdad le juro que ahorita le traigo el bastón. De verdad siento mucho esto, Doña Clementine. Yo no sabía que era su bastón. De verdad, Doña Clementine. Yo le juro que yo no soy un ladrón. Yo no sabía qué era suerte. En ese momento, Marcos estaba convencido de que todo lo que estaba sucediendo era porque la muerta estaba reclamando su bastón. Pero algo no encajaba en todo aquello. Porque el bastón, él no lo robó en ningún momento. El bastón estaba fuera de la tumba. Pero ¿y lo de Octavio? ¿Será que quería avisarle que su sobrino le iba a dejar un regalo? Siempre cuando él iba a limpiar y a llevarle flores, le contaba sus problemas. Tal vez Doña Clementina de alguna manera intercedió con su sobrino y por eso le estaba haciendo ese regalo que le iba a ayudar a pagar muchísimas cosas. ¿Era un regalo por ocuparse de la tumba de Doña Clementina? ¿O de qué se estaba tratando todo eso? Pero, ¿y qué era eso de dile a Octavio que no fue un accidente? ¿A qué se refería Doña Clementina? Como pudo logró salir de la tumba, cerró y salió tranquilamente del cementerio. Cuando llegó a su casa, se quedó mirando el cheque y la tarjeta por un largo rato. Pensaba en qué era lo que debía hacer. ¿Y el bastón? ¿Cómo se lo iba a quitar a su abuela? Ni modo que le dijera que se lo robó a una muerta y con lo feliz que estaba su abuela con su bastón. Pero bueno, ¿podría ser que no fuera el mismo bastón? ¡Imposible! Ese bastón no parecía una baratija, todo lo contrario. Parecía que lo habían hecho exclusivamente para Doña Clementina. Era un bastón muy elegante para que lo hubieran comprado así nada más en una tienda. Se puso de pie y fue donde su abuela que miraba la televisión. Se sentó a su lado y tomó el bastón. Lo comenzó a revisar detalladamente. Y al final del bastón decía claramente CRT. Clementina Rulfo, pensó él. ¿Y la T? La T, pues quién sabe de qué sería. No podía más porque no sabía si se lo estaba reclamando Doña Clementina el bastón. Así que pensó que tenía que hablar con Octavio. Pensaba llamar a Octavio al siguiente día para agradecerle. Besó a su abuela y se retiró a su habitación. Por la noche, era el más allá de las cuatro de la mañana, nuevamente escuchó el bastón de su abuela. Un temblor que no podía controlar lo hizo sentarse en la cama. El frío era tal que le hacía castañar los dientes. Y era verano. Su abuela entró a la habitación. De nuevo esa mirada vacía. No me robaste. Yo te lo di. Es la prueba para Octavio de que no mientes. Puedes conservarlo. Después de todo, a mí ya no me sirve. Pero tienes que buscar a Octavio. Dile que no fue un accidente. Para ese momento, Marcos estaba aterrorizado. Era su abuela, pero no la que hablaba. No era el timbre de su voz y esa mirada vacía. No era la mirada dulce de su abuela. No temas, Marcos. No es mi intención asustarte. Estoy muy agradecida contigo. Que sin llamarme nada te has ocupado de limpiar y llevarle flores a esta vieja, a la que ya nadie visita. Pero no puedo irme a descansar, dejando impune un crimen. Busco a Octavio y dile que no fue un accidente. Marcos, como pudo, articuló palabra con una voz temblorosa y aún dudando de no estar en medio de una pesadilla volviéndose loco. —Doña Clementina, ¿pero accidente de qué? Va a pensar que estoy loco. ¿Cómo voy a decirle que me dijo mi abuela y que mi abuela es usted y no mi abuela? Esto ni siquiera yo creo que esté sucediendo. Yo mismo no entiendo qué es todo esto. La anciana se dio la media vuelta y volvió a repetir. —Busca a Octavio. Dile que no fue un accidente. Él va a entenderte. Una noche más en la que Marcos no pudo conciliar el sueño. Estaba aterrado. Él no creía en esas tonterías de muertos, fantasmas y demás. Trabajaba a diario con la muerte. ¿Y era hora que iba a tenerle miedo a los muertos y a los fantasmas? Eso era una verdadera locura para Marcos. Tenía que llamar a Octavio para agradecerle su generosidad. ¿Que lo iba a tomar por un loco? Pues eso sí queda seguro. Pero tampoco quería estar escuchando lo mismo cada noche. Por la mañana, en cuanto despertó, fue a ver a su abuela, quien, como siempre, le besó y le preguntó qué quería desayunar. Es así que era su abuela. La abrazó y le dijo que tenía que salir, que regresaría más tarde a comer con ella. Miró la dirección de la tarjeta y era fuera del país. Pero al darle la vuelta, vio el nombre de un hotel y la habitación. Se dirigió al hotel y en la recepción le dijeron cómo llegar a la habitación una vez que le avisaron al huésped y le preguntaron si podía recibir o no al visitante. Cuando llegó a la habitación la puerta estaba abierta y Octavio se arreglaba la corbata. Solo he venido a darle las gracias, señor Octavio. No tenía que darme nada. Lo que hago, lo hago con mucho gusto. Lo sé, Marcos, lo sé. Por eso creo que tu bondad debe de ser premiada. Estoy de paso. Quería ver la tumba de mi amada tía y, pues bueno, mis primos jamás me dijeron que murió. Recién vengo a enterarme y por eso vine. Pero, pues ni hablar. La próxima semana tengo que regresar. Estaré viniendo a verla mientras tenga vida y espero que esa tumba jamás vuelva a quedar abandonada nuevamente. Mi tía Clementina fue sin duda lo mejor de mi infancia. Pero al morir mi padre, mi madre se volvió a casar y me fui a vivir fuera del país. Me distancié de mi tía porque jamás entendió que mi madre se volviera a casar. Pero todo el tiempo le escribí. Lamentablemente, mis primos me dijeron que ella no quería saber nada de mí. Lo importante es que yo sí que quería saber de ella y nunca dejé de escribirla. Marcos lo observaba en silencio hasta que se atrevió y le dijo. ¿Sabe, don Octavio? Han estado pasando cosas muy extrañas desde que lo encontré en el cementerio. Y necesito decirle algo que, pues, yo de verdad espero que no lo haga cambiar de opinión respecto a mí. Octavio lo miró con curiosidad. ¿Por qué habría de cambiar de opinión sobre usted, Marcos? Verá, don Octavio, le dijo Marcos muy serio. Le contaré desde el inicio. Marcos le contó de la tumba del chiquillo y de cómo encontró el bastón afuera de la tumba de doña Clementina. Le contó que cuando lo llevó a su casa se lo dio a su abuela porque ella de verdad lo necesitaba. Y como habían estado pasando tantas cosas extrañas, le contó esa parte donde su abuela le decía que buscara a Octavio y que le dijera que no fue un accidente. Octavio lo miró y le dijo. Ese bastón de las fotografías es imposible que tú lo hayas encontrado. Era valioso. Y mis primos jamás lo hubieran dejado por ahí. Así que creo que es otro bastón. No, don Octavio, si casi me muero de un infarto. Es el bastón de doña Clementina y ese bastón lo tiene mi abuela. Al final de la madera dice CRT. Yo supongo que es Clementina Rulfo y la T no sé. Tarso, dijo Octavio incrédulamente. Era Clementina Rulfo Tarso. Y sí, efectivamente estaban las iniciales de mi tía al final de ese bastón. Ese bastón lo mandó a hacer en Francia mi abuelo. El ave que dices es de plata. No es plateado el bastón. Es plata pura. Mi tía siempre tenía ese bastón desde su juventud. Porque se lo mandó a hacer su padre. La madera que le ves al bastón es porque se le iba ajustando según crecía. Y dices que te dijo que no fue un accidente. No sé a qué se referirá. No sé cómo murió, nunca lo pregunté, pero voy a investigarlo. Y sabes qué, Marco, me gustaría ver ese bastón. Y no te preocupes que no se lo voy a quitar a tu abuela. Solamente prométeme que cuando tu abuela deje este mundo vas a devolverme el bastón. Marcos asistió con la cabeza. Estaba muy agradecido y descansaba con sus palabras. Él pensó que le diría que era un ladrón, pero no fue así. Incluso después de que le explicó por qué no podía quitarle el bastón a su abuela, no se opuso a que lo conservara mientras lo necesitara. Marco se despidió y le agradeció su comprensión. Lo invitó a su casa a comer para que viera el bastón y conociera a sus padres y su abuela. Octavio no se negó. Le dijo que quería ir en ese momento. Tomó su saco y salió con Marco rumbo a su casa. Sin embargo, no hubo nada extraño. Su abuela se comportó bien, siempre igual de tierna, con su nieto, alabándola, diciendo que era un buen muchacho, que era muy inteligente, que tenía muy buen corazón, que no tenía vicios, que era muy trabajador. Pero los ojos de Octavio estaban en el bastón. Sí, sí, le dijo Octavio. Sé que es muy buen muchacho. Pero mire qué bastón más chulo. ¿Me deja verlo? Le preguntó a su abuela. Claro que sí. Mira qué lindo que es. Me lo trajo mi nieto y no sabes cuánta falta me hacía. Yo creo que es chino, porque los chinos hacen cosas muy bonitas, así como estas. Al ver el bastón, a Octavio se le rasaron los ojos de lágrimas. Efectivamente era el bastón de su tía Clementina. Pero ¿cómo era posible que hubiera estado afuera de la tumba? ¿Y si le mintió y él lo sacó? Tal vez era un saqueador de tumbas. O tal vez estuvo en el cementerio cuando la enterraron. Pero no, eso no era posible. No coincidía con las cosas que le habían contado en el cementerio. Pero se llenó de dudas. Él tampoco creía en fantasmas y mucho menos en milagros. Sin embargo, Octavio se comportó en una forma muy tranquila. Se despidió y le dijo que iba a investigar qué fue lo que le había ocurrido a su tía. Y del bastón, que lo conservara mientras lo necesitara su abuela. Y el día que faltara, pues entonces sí que lo llamara para que le mandara dinero para la mensajería. O él mismo acudiría a recogerlo porque le gustaría muchísimo conservarlo. Claro que sí, dijo Marcos. Le agradezco de verdad que haya creído en mis palabras y sobre todo que me preste el bastón para mi abuela. Al día siguiente, Octavio fue al cementerio. La tumba estaba sellada. Nadie había entrado en años. Pero ¿cómo explicarlo del bastón? Era el bastón de su tía, no había ninguna duda. Imposible que fuera una réplica. No era un bastón que se hubiera hecho en serie. Se había hecho exclusivamente para su tía con su ave favorita que era el pavo real. Se sentó en el sillón y le dijo al retrato de su tía. ¿Qué me quieres decir, tía Clementina? Ayúdame. Mis primos me dijeron que no querías verme ni saber nada de mí. Y mira que te escribí siempre. Si un hermoso recuerdo tengo yo de mi niñez, ese recuerdo lleva tu nombre. Lamento tanto haberme ido, pero debes entender que era un niño y yo no podía decidir. Pero siempre te extrañé tanto, tía. Siempre me hiciste tanta falta. No sabes cómo me hubiera gustado estar a tu lado en tus últimos momentos para poder agradecerte todos tus cuidados. Todo el amor que me diste y que siendo un niño, tal vez no supe valorar ni entender todo el cariño que me tenías. No pude decidir, pero siempre te extrañé. Siempre me hiciste tanta falta. Ahora que soy un adulto, ahora que tengo mis propios hijos, entiendo del amor que tú me tenías. Y lo que te rompió el corazón que mi madre se volviera a casar llevándome con ella fuera del país. Pero sabes, tía Clementina, mi vida no fue mala. Estudié, tengo cuatro hermanos más y mi madre fue feliz. Se encargó de que yo también lo fuera. Murió hace poco, sabes. Cosas de la vida, supongo. Enfermedades que llegan sin aviso. Pero fue muy feliz y su tiempo llegó en un momento en el que se podía ir tranquila. En cambio, lo tuyo, tía, es un enigma. Todo lo que me dijo Marcos fue muy confuso. Yo no creo en fantasmas, sabes. Pero entiendo que en ocasiones pasan cosas que no comprendemos. Así que quiero pedir tu permiso para abrir tu tumba y poder entender qué fue lo que pasó. Voy a tratar de buscar el acta de defunción para ver qué fue lo que te pasó, de qué fue de lo que moriste. Y después voy a contratar un médico para que revise lo que haya que revisar. Tal vez esto es solo una locura. No lo sé, tía. Pero me queda claro que ese bastón era el tuyo. Y que Marcos no pudo entrar, el mausoleo está sellado. Y bueno, este lugar, el día que yo lo abrí, tuve que traer un cerrajero porque, pues la puerta estaba atascada. Justo porque nadie la volvió a abrir después de que te dejaron aquí. Para Octavio todo aquello que estaba pasando era una verdadera locura. Pero podía sentir inexplicablemente la presencia de su tía. Se despidió como si la tuviera frente a él. Y de verdad se dedicó los siguientes días a investigar qué había pasado con su tía. La casa de su tía Clementina estaba cerrada. Sus primos se habían ido del país. Y la casa estaba ciertamente abandonada. El pasto del jardín creció. Y algunos vidrios estaban rotos. Así que no había duda de que la casa estaba abandonada. Octavio esperaba no meterse en problemas, pero... Quería saber cómo había quedado todo. Si había un testamento, quién se había quedado con sus cosas, qué era lo que había pasado realmente. Brincó la reja sigiloso y se dirigió a la entrada de la casa. Estaba cerrada, pero por la parte de atrás estaba el sótano. Y desde ahí podía subir a la casa. Esperaba que aún conservara el viejo candado. Uno que él sabía abrir desde que era niño. Efectivamente, una cadena y el viejo candado cerraban la puerta del sótano. Sacó una navaja de su llavero y comenzó a jugar con el candado, cuando de repente se abrió. Entró a la casa y todo estaba como lo recordaba. ¿Pero por qué no habían movido nada? ¿Por qué la casa estaba intacta? Recorrió cada pasillo y cada habitación de la casa, tratando de entender qué era lo que había pasado a él. En una de las habitaciones, al parecer de uno de sus primos, revisó los cajones y el armario. Sin querer, el último cajón se deslizó fuera del mueble. Y ahí pudo ver sus cartas y postales. No era la habitación de su tía. Los sobres estaban cerradas, jamás los vio. ¿Por qué no le dieron las cartas? ¿Por qué sus primos no se habían deshecho de la casa? ¿Por qué estaba toda la ropa de sus primos ahí? ¿Será que había muerto intestada su tía? ¿Será que les pasó algo a sus primos? Entró a la habitación de su tía y los recuerdos se agolparon en su mente. La imaginó peinándose mientras él acariciaba Melquiades el gato. Recordó ayudarla para que se pusiera el aparato de la pierna. Sin él no podía andar. Sus perfumes aún estaban ahí. Destapó una botella y aspiró el olor. En ese momento recordó el olor que siempre tenía su tía a rosas. ¿Cuántos recuerdos, tía? Estos desgraciados no te dieron mis cartas. Y yo no vine antes porque pensé que no querías verme ni saber nada de mí. Todo lo que te escribí está aquí. Nada pudiste leer. Y felices, pero he de saber qué fue lo que sucedió aquí. Octavio tenía una mezcla de sentimientos en ese momento. No sabía si lo que sentía era rabia, coraje o odio por sus primos. Encima de que no le entregaron las cartas, tampoco le avisaron a él que su tía había muerto. Y era evidente que sabían dónde localizarlo puesto que tenían sus cartas. Salió de la casa bastante molesto y dispuesto a averiguar qué era exactamente lo que había sucedido. Pronto agarró un muy buen bufete de abogados y por medio de los abogados consiguió el acta de defunción de su tía. La causa de muerte fue un traumatismo causado por una caída de la escalera. Pero eso, ¿cómo podía haber sucedido si en la casa tenían un elevador y su tía lo utilizaba siempre? Incluso en la escalera había una silla que subía y bajaba a placer. Si es que se descomponía el elevador, era imposible que su tía hubiera caído. Regresó a la casa, subió los escalones uno a uno fijándose bien en cada uno de ellos. Revisaba que no hubiera sangre ni señales de ningún accidente. El cinturón de la silla estaba intacto y el elevador funcionaba a la perfección. No había falla alguna. Revisó cada escalón de la casa, cada baño. No quería emprender reclamos sin tener pruebas de lo que decían. Octavio recordaba bien lo que le dijo Marcos. Busca a Octavio. No fue un accidente. Efectivamente no había marcas de una caída. Y era muy extraño que la casa estuviera abandonada. Era una casa antigua, era valiosa. ¿Por qué no la vendieron? ¿Será que no podían venderla porque no tenían manera de hacerlo? Los muebles también eran muy costosos. Había verdaderas obras de arte colgando en los muros. Pero todo estaba intacto. Salió de la casa con la firme idea de investigar qué era lo que estaba sucediendo. Habló con sus abogados y les dijo que quería saber qué era lo que había pasado con los bienes de su tía. ¿A dónde habían ido sus primos? ¿Por qué la casa estaba intacta? Incluso la ropa de doña Clementina y la de sus primos aún colgaba en los clósetes. No había almovido absolutamente nada. En la cocina había comida descompuesta en el refrigerador. Y la despensa estaba llena. Cuando uno iba a abandonar una casa o iba a salir, lo primero que hacía era regalar la comida. Además, era muy extraño que de sus primos no se sabía absolutamente nada. Así que ya estaba decidido. Averiguaría qué fue lo que había pasado con su tía. La historia del bastón hacía que se le erizara la piel. Puscó el bastón, de hecho, por todos los lugares de la casa. Queriendo que no fuera el bastón de su tía el que encontró en la casa de Marcos. Porque, por otro lado, la historia de Marcos también era una locura. En todas las fotografías su tía tenía el bastón. Y por más que lo buscó, no hubo suerte. No entendía nada. Así que se dispuso a hablar con los vecinos de su tía. Al principio lo vieron con mucha desconfianza. Pero muchos de los vecinos de doña Clementina lo recordaban cuando eran niños. Doña Lucrecia, la vecina que vivía al lado de su tía, le dijo que sus sobrinos vivían con ella. Pero que no se les veía mucho, que en los últimos años su tía dejó de salir a la calle. Y cuando alguno de los vecinos les visitaba, siempre decían que su tía no quería verles. Cosa que a doña Lucrecia le parecía muy extraña. Porque antes de que llegaran los sobrinos, ella solía tomar el té por la tarde en el jardín con las vecinas. Octavio le preguntó a doña Lucrecia qué era lo que había sucedido. Le dijo que a ella le dijeron que su tía había rodado por la escalera y que se había roto el cuello. En el fugarán le subimos todos los vecinos, Octavio. Pero nos extrañó mucho que no vimos a ninguno de los familiares. De hecho esperábamos verte a ti y a tu madre. Octavio se apresuró a responder que a ellos nadie les había avisado y que ni siquiera habían permitido contacto alguno ya que, pues no solamente no podía comunicarse con su tía, sino que encontró todas las cartas y postales que le había mandado desde que era niño. Pero Octavio tenía otra duda. Así que le dijo. Y dígame, doña Lucrecia, el bastón de mi tía me he cansado de buscarlo por toda la casa y no está por ningún lado. El bastón de su tía Clementina ni lo busque Octavio. El bastón de doña Lucrecia lo tenía siempre. Así que le enterraron con su bastón sus primos. ¿Está segura, doña Lucrecia? Preguntó Octavio, francamente asustado. Doña Lucrecia no dudó ni por un momento su respuesta. Claro que sí, Octavio. El cajón estaba abierto. Yo podía ver perfectamente el cuerpo completo de tu tía. Y el bastón estaba entre sus manos. Igual que su cama feo en el cuello, ese que nunca se quitaba, estaba en el cuello de su vestido. ¿Quiere decir, doña Lucrecia, que enterraron a mi tía con su cama feo y con su bastón? Efectivamente, hijo. Y eso porque yo lo vi, el bastón cuando se selló el mausoleo estaba en las manos de doña Clementina. Y de eso te doy fe. Y dígame, doña Lucrecia, después de que murió mi tía, ¿mis primos se quedaron mucho tiempo en la casa? Doña Lucrecia pensó por unos momentos y después le dijo, no. La verdad, un par de semanas después, sencillamente desaparecieron sin despedirse de nada. La casa está como cuando tu tía vivía. Nadie ha venido. Y bueno, es una lástima que el jardín se esté perdiendo. Yo desde mi casa riego hasta donde alcanzo. Igual que don Roque, que desde la casa de él trata de regar hasta donde alcanza. Pero pues ya sabes, no podemos entrar porque pues no es correcto. Sí, tiene razón, doña Lucrecia. Yo también siento lo del jardín. Pero le voy a dejar las llaves y dinero para que el jardinero me haga el favor de arreglar esta selva. Octavio estaba decidido a averiguar qué era lo que había pasado con su tía. Y por supuesto que el tema del bastón era algo que también quería confirmar porque lo tenía muy intrigado. Su bufete de abogados no tardó en comunicarse con él. Efectivamente había un testamento. Pero ese testamento aún no favorecía en absoluto a sus primos. El testamento lo nombraba él como único heredero universal de la fortuna de doña Clementina. Entonces, ¿por qué nadie le había avisado de su muerte? Se enteró por un primo lejano, pero sus primos hermanos no volvieron a comunicarse jamás con él. Pidió al abogado que comenzara a arreglar todo. Y de paso hiciera el trámite para exhumar el cuerpo de su tía porque no le había quedado claro lo que leyó en el acta de defunción. Y bueno, también quería saber dónde estaban sus primos. Era muy extraño que estuviera toda la ropa y las pertenencias de sus primos. Posiblemente algo malo les pudo haber pasado a ellos. Así que puso una denuncia por desaparición. En caso de Marcos, las cosas habían estado muy tranquilas. Su abuela no le había vuelto a sacar uno de esos atroces sustos donde le pedía que buscara a Octavio y que le dijera que no había sido un accidente. Pero Marcos quería saber qué era lo que estaba pasando, cómo iban las cosas. Así que pensaba llamarlo para ver si podía ayudarle con algo. Ya que pues el tema del bastón a él también le estaba intrigando mucho. Quería saber en dónde estaba el bastón. A la mañana siguiente habló con Octavio. Octavio le habló de los descubrimientos que había hecho dentro de la casa y de las investigaciones que estaban corriendo para saber qué era exactamente lo que había pasado con su tía. Le contó que se decía que había muerto de una caída, pero que él había revisado palmo a palmo la escalera y no había huella alguna de que se hubiera caído o que hubiera, aunque sea una pequeña mancha de sangre. Si su tía se hubiera caído, tenía que haber sido en la escalera y pues ahí no había nada y en ningún lugar de la casa había nada roto ni astillado. Así que él estaba muy confundido. Octavio le preguntó por su abuela, pero le dijo que había estado muy normal y pues no había vuelto a decirle nada de Octavio ni de accidentes, ni mucho menos. Pero Octavio le preguntó si podía llevarla a casa de su tía para ver si pasaba algo estando ahí, porque él no entendía qué era lo que había sucedido y necesitaba ayuda de alguna manera. Marcos por su parte no estaba muy dispuesto a meter a su abuela en aquel embrollo de fantasmas, pero sí quería saber qué había pasado con doña Clementina. El asunto del bastón a él también lo tenía muy inquieto y lo que decía el acta de defunción de la mano con lo que la abuela decía cuando caminaba dormida, pues tal vez era que le habían hecho daño a doña Clementina y él, lógicamente, también quería saber. Octavio le comentó que al siguiente día tenía que ir a ver que hubieran arreglado el jardín y sobre todo a buscar respuestas a la casa, pero le explicó que la casa era muy grande y no le vendría nada mal que hubiera alguien de confianza que le echara una mano. Marcos por supuesto no se negó, acordó ir con él al día siguiente con su abuela para ver si había alguna reacción por parte de ella, tal vez el bastón de alguna manera era la forma de comunicarse doña Clementina por medio de su abuela con Octavio. Cuando llegó Marcos a la casa, Octavio estaba hablando con la vecina. El jardín volvía a ser hermoso. El pasto cortado y los rosales recortados le habían devuelto el encanto a la casa. Marcos y su abuela estaban maravillados con el jardín. Era un gran jardín, con árboles de lluvia de oro que colgaban los racimos de flores amarillas, dándole vida y alegría al hermoso jardín. Bienvenidos, dijo Octavio con una gran sonrisa. Este jardín por fin volvió a ser lo que yo recordaba cuando era niña. No tienes idea de la cantidad de veces que corrí y jugué aquí. Todos mis recuerdos de niñez están en esta casa cuando vivían mi padre, mi abuela y mi tía Clementina era muy joven. Pero entren, por favor, entren. Al entrar, la belleza fue doble. Los pisos eran de madera pulida y los muebles franceses en tonos dorados y rosados. El tapiz a rayas con terciopelo hacían que la casa se viera muy elegante. Cada cuadro, cada florero, cada candelabro había sido colocado con muy buen gusto. Incluso los colores de la decoración hacían que la casa se viera elegante y acogedora. La abuela de Marcos estaba encantada. Sin embargo, no sucedió nada que no fuera lo normal. Cuando cayó la noche y ya se había ido Marcos y su abuela, Octavio se quedó solo en la casa. Caminó por las habitaciones, llamando a su tía con la esperanza de que si era cierto que estaba intranquila, le dijera algo o se le revelara. Pero fue inútil. Al bajar para irse a su hotel, vio en la sala el bastón de su tía junto a uno de los sillones. Lo había olvidado la abuela de Marcos. Agarró el bastón, cerró la puerta y se dirigió a casa de Marcos. No quería que Marcos y su abuela pensaran que él escondió el bastón. Cuando llegó a casa de Marcos con el bastón en la mano, Marcos lo miró con extrañeza. —¿Pero cómo? —El bastón lo tiene mi abuela. —Imposible —dijo Octavio. El bastón lo dejó en mi casa. —No, no, Octavio. Yo mismo se lo di a mi abuela cuando subió al auto y cuando bajó. Octavio sonrió y le dijo, bueno, existe una manera muy sencilla si saber si este es otro bastón o es el mismo bastón. ¿Dónde está tu abuela? Octavio le dijo que llegó muy cansada y estaba en su habitación, pero que pasara a la casa y él la llamaría. ¿Cuál sería la sorpresa de Octavio y Marcos cuando entraron a la casa? Ahí estaba la abuela de Marcos. De nuevo, con la mirada vacía. Marcos de inmediato tomó a su abuela por un brazo y le dijo a Octavio, perdona, últimamente le pasa esto, ya te lo había comentado, tal vez ya estás en ir. —Abuela, abuela —le dijo Marcos. —¿Estás bien? —Ahora estoy bien —le dijo su abuela. —Estás aquí, Octavio. —Tienes que hablar con el licenciado, todo es tuyo. Octavio se le quedó mirando sin poder creer lo que estaba escuchando y mucho menos lo que estaba viendo. Era la voz de su tía Clementina. De repente estaba temblando sin poder contenerse. —¿Pero cómo era posible eso? —¿Tía Clementina? —Tía, ¿eres tú, tía Clementina? —Lo soy, mi príncipe. Sabía que regresarías tarde o temprano. Te vi en la habitación de tu primo Julio. Vi las cartas, jamás me olvidaste. Yo lo sabía. —Pero no imaginé que tus primos fueran capaces de esconderme tus cartas. En ese momento, Octavio se dio cuenta que no era una broma. Nadie podía saber eso porque él estaba solo en la habitación cuando encontró sus cartas. —Tía, Clementina, ¿cómo es esto posible? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Dónde están mis primos? ¿Por qué te dejaron olvidada en el cementerio? Demasiadas preguntas para el tiempo que tengo. Le dijo la abuela de Marcos, con la voz de la tía Clementina. Yo misma no me explico qué es lo que está pasando. De repente vi a este muchacho arreglando la tumba frente a la mía. Me pareció una buena persona. Las ánimas me hablaron de sus preocupaciones. Necesitaba un bastón. Y ellas me ayudaron a poner mi bastón para que él lo trajera a su abuela. Después de todo, yo ya no lo necesito. Lo mío, Octavio, no fue un accidente. Julio llevó un abogado para que hiciera un testamento. Le dije que ya tenía un testamento. Él quería verlo. Le dije que cuando muriera sabría el contenido. Pero Julio y Raúl tenían mucha prisa por saberlo. Tu primo Julio me dio un golpe en la cabeza. Después desperté y estaba él y tu primo Raúl mirándome. Pero yo estaba tirada en el piso. Me arrastraron hasta mi cama. Y llamaron a un amigo de ellos que es médico. Él hizo el parte médico diciendo que caí de la escalera. Pero no fue así. Julio me golpeó. Revisaron toda la casa. Se llevaron todo lo de valor a otro lugar. Después fue mi funeral. Donde ellos lloraron haciendo creer que les dolía. Pero fueron ellos los que me golpearon con algo. Pero ¿cómo es esto posible, tía? ¿Cómo puedes estar aquí ahora? Estás muerta, tía. Todo esto es una locura. Murió mi cuerpo, hijo. Pero por alguna razón que ni yo entiendo estoy aquí. Tal vez Dios se apiadó de mí. Tal vez no pueda descansar si no se resuelve esto. No sé cómo puedo comunicarme con esta mujer. No entiendo cómo sucede. Después que llevaron mi cuerpo al cementerio, yo me quedé en mi casa. Julio discutió con Raúl. Le dijo que no se sentía bien, que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Que no tuvo tiempo cuando me mató ni de pensar que estaba muy asustado. Que él no quería tener nada que ver con nada de lo mío. Que no quería volver a saber de él que lo iba a denunciar. Porque Raúl no podría vivir con esa muerte en su conciencia. Le recordó que yo me hice cargo de ello sin pedir jamás nada a cambio. Pagué carreras. Nunca le faltó nada. Y a él solamente la codicia lo había movido. Se olvidó de todo lo bueno. Lo único que quería era mi dinero. Julio le dijo que no podía hacer eso porque los dos irían a la cárcel. Pero Raúl le dijo que no le importaba, que él se entregaría. En ese momento Julio tomó el atizador de la chimenea y lo golpeó repetidamente hasta que lo mató. Lo metió en el jardín debajo de los rosales. Aún estaba vivo tu primo cuando lo enterró. Lo mío fue rápido, pero lo de tu primo fue una agonía atroz. Y yo no podía hacer absolutamente nada por ayudarlo. Solamente lo escuché una y otra vez clamar por ayuda. Después Julio revisó cada rincón de la casa. Cuando se dio cuenta que todo lo que yo tenía era para ti. Se fue con todo lo de valor que había dentro de la casa. También vendió otras cosas valiosas. Y después simplemente todo fue oscuridad. No volvió a ver a ninguno de tus primos dentro de la casa. Pero ¿cómo es posible que fuera capaz de hacer eso, Julio? No, ¿dónde está Julio ahora, tía? Necesito saberlo. No lo sé. Solo sé que no puede quedar impune. Tienes que buscarlo y hacer que pague por sus crímenes. De esa manera yo y Raúl podremos por fin ir a descansar. Tal vez es eso lo que me tiene atada aquí y a este bastón. En ese momento la abuela de Marcos se quedó como muerta. Marcos pasó el susto de su vida. Marcos trató de despertar a su abuela. Incluso llamaron a un médico. Cuando despertó su abuela no recordaba nada de lo sucedido. Pero Octavio y Marcos estaban pálidos. No podían creer lo que acababa de suceder. El bastón efectivamente estaba en la casa. A pesar de que Marcos aseguró que el bastón lo llevaba su abuela, no fue así. De alguna manera el bastón se quedó en casa de doña Clementina. —¿Qué harás? Preguntó Marcos. Iré a la policía, respondió Octavio. —¿Qué? Pensarán que estás loco, Octavio. O bueno, yo lo pensaría. ¿Dirás lo que acaba de suceder? Pues prepárate porque vas a terminar en un manicomio y yo contigo. —Lo sé. —Créeme que lo sé, le respondió Octavio, preocupado. —Lo haré por medio del abogado. Voy a exigir que se exume el cuerpo de mi tía para aclarar la causa de muerte, alegando que no estoy conforme. —Y pues tengo denunciado la desaparición de mis primos. Así que lo único que podemos esperar es que Dios nos ayude para encontrar a Julio. Tiene que pagar por lo que le hizo a mi tía Clementina. Mi tía los mantuvo siempre como reyes desde que murieron sus padres. No tenían derecho a pagarle tal mal. —Sí, tienes razón, le dijo Marcos. Te voy a ayudar en lo que yo pueda. Mi abuela es vieja. Esto no puede seguir sucediendo. No sé cómo sucede, pero cada que tu tía entra en el cuerpo de mi abuela, ella se enferma y yo tengo mucho miedo de que Nuna no despierte. —No te preocupes, le dijo Octavio. Trataré de arreglar esto y... Pues espero que mi tía por fin encuentre su descanso. No entiendo cómo sucede esto, pero imagino que es el bastón de mi tía lo que hace esa conexión con tu abuela. Octavio esa noche no logró dormir. Todo aquello era una verdadera locura que retaba su cordura. No tenía una explicación lógica para todo lo que había vivido en casa de Marcos. Y si era cierto, y si no era una fantasía o una alucinación, entonces tendría muchas cosas que cuestionarse de lo que existe y de lo que no existe. Los siguientes días fueron de demasiado movimiento. Marcos lo llamó la siguiente semana para decirle que el bastón había desaparecido. Que alguien lo había robado y quería saber cómo podía pagarlo, porque él no quería problemas. Era una pieza única y valiosa y estaba muy apenado por el valor estimativo que tenía para Octavio. —¿Pero cómo pudiste perderlo, Marcos? —No lo sé, respondió. —Mi abuela no se acuerda en dónde lo dejó, o si alguien que entró a la casa se lo pudo haber llevado. —Estoy tan apenado, Octavio, pero créeme que yo te lo pagaré. Sé que es muy valioso y que el valor estimativo que tiene es impagable, pero si tengo que vender mi camioneta, lo haré para que tengas un reemplazo, o no sé, por lo menos darte el valor. Octavio en ese momento estaba convencido de que Marcos era un hombre honesto, y no le mentiría con eso. Además, habían pasado tantas cosas ilógicas que una más no hacía ninguna diferencia. Así que le dijo que era una pena que se perdiera el bastón, pero que no le debía absolutamente nada, que estaban en paz. Pero lo que sí necesitaría era que lo acompañara a las diligencias, a lo que, por supuesto, Marcos no se negó. —Claro que sí, Octavio, estoy a tus órdenes. Tú dime a qué hora me necesitas y yo acomodo mis tiempos. Octavio sonrió agradecido y le dijo, —Marcos, de cualquier manera te voy a pagar tus tiempos, ¿eh? Yo sé que tú trabajas para vivir, y pues igual voy a pagar un taxi, prefiero darte ese dinero a ti. Así es de que te pagaría a ti estos días. Marcos no quería cobrar, pero una cosa era cierta, él necesitaba el dinero. Así que no se negó a recibir una pequeña retribución por ayudarle en los traslados. Pronto los abogados consiguieron el permiso para exhumar el cuerpo de su tía. ¿Y cuál fue la sorpresa de Marcos y de Octavio? Que el bastón estaba en el ataúd, justamente bajo las manos de doña Clementina. Los dos se quedaron inmóviles cuando vieron eso. El bastón no se perdió. Regresó a su lugar. Pero ¿cómo era eso posible? Sería algo que se preguntarían toda su vida, porque no había una respuesta, por lo menos no una lógica. El resultado de la autopsia fue claro. Le habían dado un golpe en la cabeza con un objeto. El médico le dijo que era imposible que hubiera caído de una escalera, porque no tenían ningún otro golpe. Las sospechas en ese momento estaban sobre los primos. Por supuesto que Octavio presentó una denuncia en contra de ellos. Presentó los alegatos y se ordenó la búsqueda de sus primos. Al no encontrarlos, se pidió que se revisara dentro de la casa. Se excavó el jardín y efectivamente encontraron un cuerpo. Era el cuerpo de un hombre joven. Estaba cubierto de cal viva y sobre la cal estaba la tierra. ¿Qué agonía más terrible tuvo que haber vivido? Pensó Octavio. El resultado de la autopsia de su primo fue justo el que su tía le había dicho. Tenía muchísimos golpes y había cal y tierra en sus pulmones. Murió después de haber sido enterrado. De alguna manera Raúl pagó por lo que le hicieron a su tía. En un inicio, la codicia le nubló la razón, pero al final fue capaz de darse cuenta de lo que habían hecho y se arrepintió. Él jamás tocó a su tía. El pecado de Raúl había sido el no intervenir, el no haber detenido a su hermano. Y alto fue el precio que pagó. Pasaron meses antes de que encontraran a Julio, pero cuando lo encontraron se le acusó de la muerte de su tía y de su hermano. Pasaría el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, poco tiempo después de que llegó a la prisión, los presos se quejaban de que hablaba y gritaba todo el tiempo. Tenía miedo y gritaba que su tía lo quería matar. En ocasiones lo veían en un rincón gritando por ayuda como protegiéndose de algo. Y los presos contaban que tenía marcas en los brazos y en la espalda de golpes. Sin embargo, siempre estaba solo. No había una explicación posible. Pero en cuanto se apagaban las luces, Julio comenzaba a gritar que no le hicieran daño. ¿Sería acaso que eran las voces de su hermano y de su tía que estaban reclamando su vida? ¿O tal vez el peso de su conciencia lo atormentaba? Una noche, después de una pelea, lo llevaron a la celda de aislamiento. El guardia dijo que gritó toda la noche pidiendo ayuda. Pero todos hacían lo mismo. Sin embargo, en la mañana, Julio estaba muerto. Estaba golpeado, estaba arañado. Y una expresión de horror en su rostro. Sin embargo, las cámaras no mostraban nada. Se veía solamente Julio discutiendo y yéndose contra la pared, contra el suelo una y otra vez. Pero las cámaras no habían registrado a nadie más. No había nadie que hubiera entrado o salido de la celda. Y dentro de la celda tampoco había nadie. El parte médico decía que murió por un paro cardíaco. Al final, tal vez Julio continúa vagando errante por su crimen, mientras que doña Clementina y Raúl encontraron el descanso eterno. Seguramente doña Clementina perdonó a su sobrino Raúl porque se arrepintió. Por su parte, Octavio desocupó la casa de su tía Clementina y la vendió. Él no hubiera podido conservar la casa después de saber que en ella murió su tía y murió su primo. No creía en fantasmas, pero tampoco tenía una explicación para lo que vivió con la abuela de Marcos. Octavio esta vez ya no tenía que regresar. Ya nada le ataba. El crimen de su tía había sido resuelto. Las propiedades, pues las manejaría alguna agencia. Y a Marcos y a su abuela les compró una hermosa casa. Y también le dio bastante dinero para que cambiara de vida. Esto fue como premio a su buen corazón. Después de todo, sin él jamás hubiera sabido qué fue lo que había pasado con su amada tía Clementina y con su primo Raúl. Octavio regresó con su familia y se cuenta que los nuevos inquilinos de la casa de vez en cuando dicen que se escuchan los gritos de su primo Raúl y que se pueden ver a dos hombres deambulando por el jardín. Tal vez Julio, una vez que murió, regresó a la casa. Después de todo, cuando matamos, obtenemos la marca de Caín y no tenemos lugar ni en el cielo ni en el infierno. Estamos condenados a vagar errantes por este mundo sin tener la posibilidad de regresar en otro cuerpo. El derecho lo perdemos cuando incumplimos el mandamiento de no matarás. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con esta leyenda del bastón. Cuéntame en la cajita de comentarios qué hubieras hecho tú. ¿Crees que Julio encontró el descanso? ¿Crees que Raúl lo perdonó su tía y realmente se fue a descansar? ¿O crees que el haber sido cómplice de la muerte de su tía lo haya hecho culpable y aún esté vagando por ahí? La casa existe, doña Clementina existió, pero si esta historia que yo estoy contando es verdad o no, eso ya lo decidirán ustedes. De momento, hasta aquí me quedo. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo en esta nuestra noche de leyenda. Pero ahora, mis ángeles, a arroparse y a soñar. Y ya lo saben, eh, no tengan miedo de apagar la luz esta noche.